extracción de la piedra de la locura la luz mala se ha avecinado y nada es cierto y si pienso en todo lo que leía acerca del espíritu cerré los ojos vi cuerpos luminosos que giraban en la niebla en el lugar de las ambiguas vecindades no temas nada te sobrevendrá ya no hay violadores de tumbas el silencio el silencio siempre las monedas de oro del sueño hablo como en mí se habla no mi voz obstinada en parecer una voz humana sino la otra que atestigua que no he cesado de morar en el bosque si vieras a la que sin ti duerme en un jardín en ruinas en la memoria allí yo ebria de mil muertes hablo de mí conmigo sólo por saber si es verdad que estoy debajo de la hierba no sé los nombres a quién le dirás que no sabes te deseas otra la otra que eres se desea otra qué pasa en la verde alameda pasa que no es verde y ni siquiera hay una alameda y ahora juegas a ser esclava para ocultar tu corona otorgada por quién quién te ha ungido quién te ha consagrado el invisible pueblo de la memoria más vieja perdida por propios designios has renunciado tu reino por las cenizas quién te hace doler quién te hace doler te recuerda antiguos homenajes no obstante llorarás funestamente y evocas tu locura y hasta quisieras extraerla de ti como si fuese una piedra a ella tu solo privilegio en un muro blanco dibujas las alegorías del reposo y si es siempre una reina loca que yace bajo la luna sobre la triste hierba del viejo jardín pero no hables de los jardines no hables de la luna no hables de la luna no hables del mar habla de lo que sabes habla de lo que vibra en tu médula y hace luces y sombras en tu mirada habla del dolor incesante de tus huesos habla del vértigo habla de tu respiración de tu desolación de tu traición es tan oscuro tan en silencio el proceso a que me obligo o habla del silencio de repente poseída por un funesto presentimiento de un viento negro que impide respirar busqué el recuerdo de alguna alegría que me sirviera de escudo o de arma de defensa o aún de ataque parecía el eclesiastes busqué en todas mis memorias y nada nada debajo de la aurora de dedos negros mi oficio también el sueño lo ejerzo es conjurar y exorcizar a qué hora empezó la desgracia no quiero saber no quiero más que un silencio para mí y las que fui un silencio como la pequeña choza que encuentran en el bosque los niños perdidos y qué sé yo qué sé yo qué ha de ser de mí si nada rima con nada te despeñas en el sinfín desesperante igual y no obstante contrario a la noche de los cuerpos donde apenas un manantial cesa aparece otro que reanuda el fin de las aguas sin el perdón de las aguas no puedo vivir sin el mármol final del cielo no puedo vivir en ti es de noche pronto asistirás a luminoso encabritarse del animal que eres corazón de la noche habla haberse muerto en quien se era y en quien se amaba haberse y no haberse dado vuelta como un cielo tormentoso y celeste al mismo tiempo hubiese querido más que esto y a la vez nada va y viene diciéndose solo en solitario va y ven un perderse gota a gota el sentido de los días señuelos de conceptos trampas de vocales la razón me muestra la salida del escenario donde levantaron una iglesia bajo la lluvia la mujer loba deposita a su vástago en el umbral y huye hay una luz tristísima de sirios acechados por un soplo maligno llora la niña loba ningún dormido la oye todas las pestes y las plagas para los que duermen en paz esta voz ávida venida de antiguos plañidos ingenuamente existes te disfrazas de pequeña asesina te das miedo frente al espejo hundirme en la tierra y que la tierra se cierre sobre mí éstasis innoble tú sabes que te han humillado hasta cuando te mostraban el sol tú sabes que nunca sabrás defenderte que solo deseas presentarle el trofeo quiero decir tu cadáver y que se lo coman y se lo beban las moradas del consuelo la consagración de la inocencia la alegría inadjetivable del cuerpo si de pronto una pintura se anima y el niño florentino que miras ardientemente extiende una mano y te invita a permanecer a su lado en la terrible dicha de ser un objeto a mirar y admirar no, dije, para ser dos hay que ser distintos yo estoy fuera del marco pero el modo de ofenderse es el mismo brisnas, muñecos sin cabeza yo me llamo, yo me llamo toda la noche y en mi sueño un carromato de circo lleno de corsarios muertos en sus ataúdes un momento antes con bellísimos atavios y parches negros en el ojo los capitanes saltaban de un bergatín a otro como olas hermosos como soles de manera que soñé capitanes y ataúdes de colores deliciosos y ahora que tengo miedo a causa de todas las cosas que guardo no un cofre de piratas no un tesoro bien enterrado sino cuantas cosas en movimiento cuantas pequeñas figuras azules y doradas gesticulan y danzan pero decir no dicen y luego está el espacio negro déjate caer déjate caer umbral de la más alta inocencia o tal vez tan solo de la locura comprendo mi miedo y una rebelión de pequeñas figuras azules y doradas alma partida alma compartida he vagado y errado tanto para fundar uniones con el niño pintado en tanto que objeto a contemplar y no obstante luego de analizar los colores y las formas me encontré haciendo el amor con un muchacho viviente que al mismo momento que el del cuadro se desnudaba y me poseía detrás de mis párpados cerrados sonríe y yo soy una minúscula marioneta rosa con un paraguas celeste yo entro por su sonrisa yo hago mi casita en su lengua yo habito en la palma de su mano cierra sus dedos un polvo dorado un poco de sangre adiós oh adiós como una voz no lejos de la noche arde el fuego más exacto sin piel ni huesos andan los animales por el bosque hecho cenizas una vez el canto de un solo pájaro te había aproximado el calor más agudo mares y diademas mares y serpientes por favor mira como la pequeña calavera de perro suspendida del cielo raso pintado de azul se balancea con hojas secas que tiemblan en torno a ella grietas y agujeros en mi persona escapada de un incendio escribir en busca en el tumulto de los quemados el hueso del brazo que corresponda al hueso de la pierna miserable mixtura yo restauro yo reconstruyo yo ando así de rodeada de muerte y así sin gracia sin aureola sin tregua y esa voz esa alejia a una causa primera un grito un soplo un respirar entre dioses yo relato mi víspera y que puedes tú sales de tu guarida y no entiendes vuelves a ella y no importa entender o no vuelves a salir y no entiendes no hay por donde respirar y tú hablas del soplo de los dioses no me hables del sol porque me moriría llévame como a una princesita ciega como cuando lenta y cuidadosamente se hace el otoño en un jardín vendrás a mí con tu voz apenas coloreada por un acento que me verá evocar una puerta abierta con la sombra de un pájaro de bello nombre con lo que esa sombra deja en la memoria con lo que permanece cuando avientas las cenizas de una joven muerta con los trazos que duran en la hoja después de haber borrado un dibujo que representaba una casa un árbol el sol y un animal si no vino es porque no vino es como hacer el otoño nada esperabas de su venida todo lo esperabas vida de tu sombra ¿qué quieres? un transcurrido de fiesta delirante un lenguaje sin límite un naufragio en tus propias aguas oh avara cada hora cada día yo quisiera no tener que hablar figuras de cera los otros y sobre todo yo que soy más otra que ellos nada pretendo en este poema sino es desanudar mi garganta rápido tu voz más oculta se transmuta te transmite tanto que hacer y yo me desahogo te excomulgan de ti sufro luego no sé en el sueño el rey moría de amor por mí aquí pequeña mendiga te inmunizan y aún tienes cara de niña varios años más y no le caerás en gracia ni a los perros mi cuerpo se abría al conocimiento de mi estar y de mi ser confusos y difusos mi cuerpo vibraba y respiraba según un canto ahora olvidado yo no era aún la fugitiva de la música yo sabía el lugar del tiempo y el tiempo del lugar en el amor yo me abría y ritmaba los viejos gestos del amante heredera de la visión de un jardín prohibido la que soñó la que fue soñada paisajes prodigiosos para la infancia más fiel a falta de eso que no es mucho la voz que injuria tiene razón la tenebrosa luminosidad de los sueños ahogados agua dolorosa el sueño demasiado tarde los caballos blancos demasiado tarde el haber ido con una melodía demasiado tarde la melodía pulsaba mi corazón y yo lloré la pérdida de mi único bien alguien me vio llorando en el sueño y yo expliqué dentro de lo posible palabras buenas y seguras dentro de lo posible me adueñé de mi persona la arranqué del hermoso delirio la anomadé a fin de serenar el terror que alguien tenía a que me muriera en su casa y yo y cuántos he salvado yo el haberme prosternado ante el sufrimiento de los demás el haberme acallado en horror de los demás retrocedía mi roja violencia elemental el sexo a flor de corazón la vía de éxtasis entre las piernas mi violencia de vientos rojos y de vientos negros las verdaderas fiestas tienen lugar en el cuerpo y en los sueños puertas del corazón pero apaleado veo como un templo tiemblo ¿qué pasa? no pasa yo presentía una escritura total el animal palpitaba en mis brazos con rumores de órganos vivos calor corazón respiración todo musical y silencioso al mismo tiempo ¿qué significa traducirse en palabras? y los proyectos de la perfección a largo plazo medir cada día la probable elevación de mi espíritu la desesperación de mis faltas gramaticales mi sueño es un sueño sin alternativa y quiero morir al pie de la letra del lugar común que asegura que morir es soñar la luz el vino prohibido los vértigos ¿para quién escribes? ruinas de un templo olvidado si celebrar fuera posible visión enlutada desgarrada de un jardín con estatuas rotas al filo de la madrugada los huesos te dolían tú te desgarras te los prevengo y te lo previene tú te desarmas te lo digo te lo dije tú te desnudas te desposees te desunes te lo predije de pronto se deshizo ningún nacimiento te llevas te sobrellevas solamente tú sabes ese ritmo quebrantado ahora tus despojos recógelos uno a uno gran hastío en donde dejarlos de haberme la tenido cerca hubiese vendido mi alma a cambio de invisibilizarme ebria de mí de la música de los poemas porque no dije de agujeros de ausencia en un himno harapiento rodaba el llanto por mi cara y por qué no dicen algo y para qué este gran silencio no dicen